La Guía Maya para Vivir Mejor Martes 12 de Febrero del 2016 Tenemos el Día del Mago Planetario En el Año del Mago Planetario El Quín 114 Estamos casi terminando los 10 días de Portales de Activación Galáctica Estamos en el penúltimo El Sol está muy activo Todo eso lo que estamos sintiendo es parte del proceso Recordar el estar en paz y armonía Responder a las situaciones en vez de reaccionar a ellas El Mago Ish Es el sello 14 Es la temporalidad El único momento Que tenemos Es el momento presente Por eso se llama presente Es un regalo Es el aquí y el ahora El pasado, presente y futuro Se juntan a este momento Cuando estamos pensando Constantemente en el pasado La mente se va al pasado La mente comienza a comparar Es por eso que pensar con exceso en el pasado Es igual a depresión Pensar con exceso en el futuro Es igual a preocupación Es por eso que estar en el aquí y en el ahora Practicar arte en alguna de sus formas Ocuparnos en vez de preocuparnos El Mago ve la magia Porque está centrado en paz y armonía En el aquí y en el ahora No se pierde en la ilusión Sabe que jugamos diferentes papeles Y que esto es un sueño que va a pasar Como muchos otros Responde a la vida No reacciona Utiliza su carisma natural Para ayudar a los demás A encontrar las respuestas que ya tienen Es por eso que lleva la antorcha en la oscuridad Es el conocedor de la oscuridad No hay despertar sin cruzar el bosque de la oscuridad En la cosmovisión maya Los Balam, los Mago, Ish Cuando eran niños pasaban varios años en la oscuridad Es muy interesante cuando estuve en Yashilan Estuve en un centro donde Es un laberinto Un laberinto de oscuridad para conocerla De otra manera No podían guiar a los demás Ser atemporales Evitar tratar de controlar a los demás Aunque sea por su propio bien Cuando le decimos a la gente cómo vivir su vida Es control La mayoría de las personas en el planeta Hemos confundido amar con controlar Las relaciones Todo va bien antes de relacionarse Cuando uno ya fue en una relación Cuando uno ya está en un matrimonio Todo cambia Porque ya es como Ya no puedes hacer esto Tienes que, debes que Controlar Estás controlando Inconscientemente a tu pareja A las personas a tu alrededor Si es así, presta atención Porque en la manera que trates de controlar Para los demás En directa proporción vas a sufrir Por eso estamos como humanos Con libre albedrío Para realmente Hacer lo que deseemos Tomar el camino Luz o sombra Cada quien Todo es válido Pero ser responsables Pero ser responsables de las decisiones Ahora más que nunca El número 10 Las dos barras El tono La jun Perfeccionar Manifestar Siempre podemos Mejorar de alguna manera Lo que hacemos Es esa creatividad Hay muchísimas maneras Se nos ha enseñado realmente A memorizar los trabajos de los demás La escuela es memorizar El que mejor memoriza Es el que más altas calificaciones La lógica te va a llevar De A a B Pero la imaginación a todas partes Si no te gusta Lo que estás manifestando En tu vida Toma diferentes decisiones Controla tu mente Tus pensamientos Lo único que eres responsable Es como vibra Si estás vibrando bajo Es porque estás Pensamientos La mente te controla No los puedes controlar Aprende a separarte De personas Que no te traen buena vibración Es muy importante Aprende a amar Quien ama No destruye Ni se deja destruir Hay mucha gente Que está en relaciones Que lo están destruyendo Y cree que amar Es soportar Manifestar La definición de insanidad Es hacer lo mismo Y esperar un resultado diferente Sin crisis Sin crisis No hay entendimiento Desafortunadamente Es la manera De El universo De decirnos De hacer un cambio Nos está guiando La energía del viento Y el sello número dos Es el aliento divino Cuando el aliento Se une a la vibración Nacen las palabras Nacen las palabras La comunicación Com Moon Y car Mejorar nuestra comunicación De qué manera puedo Transmitir lo que siento Ser lo más fiel Que no se pierda la esencia Mi tono de voz Mi pronunciación Mi lenguaje corporal Prestar atención Cuando mejoramos La comunicación Mejoramos nuestras relaciones Y nuestra vida A menudo El silencio Comunica más Guardar silencio En esos momentos Hablar cuando se debe hablar No hablar nada más Por hablar O sea Van a decir muchos Así como tú Así como yo Es sanador El comunicar La mayoría de las relaciones Dejan de comunicarse Inmediatamente Porque cuando conocen La sombra De la otra persona Dicen Comenzamos a hacer juicios Y decimos No, si le digo esto Se va a molestar Mejor me lo guardo Ya no hay comunicación Cuando se merma La comunicación Se pierde todo Ya no te sientes a gusto Ya te sientes Que la otra persona Te juzga Que te controla Estamos creando Esta Experiencia Con la divinidad Con nuestro ser superior No olvidarnos No estamos solos Nunca hemos estado Ahora más que nunca Comunicar de alguna manera Estos medios de expresión Nos ayudan A expresar A comunicar A brindar Información Como la utilizamos Depende de cada quien Casi terminando Trece días Guiados por la serpiente Chichán El sello número cinco La fuerza vital Es energía kundalini Lo material Amar lo material Hay tantas bendiciones En este mundo material Tantos alimentos Naturales Tan feliciosos Díganme lo que me encanta La cosa es No apegarnos Sentir que sin lo material Sin el dinero Sin las posesiones No somos felices Es lo que nos han inculcado Entre más posesiones Más felicidad Ves a la mayoría De la gente Comprando cosas Yo lo hice Por mucho tiempo Que ni necesitaba ¿Cuántas veces Compraste algo Que después de varios meses Ni lo abriste Según tú Lo ibas a necesitar Yo lo hice Ahí te das cuenta Comenzar A utilizar Lo que necesitamos Después de haber tenido Tantas posesiones Las cosas más Ahora digo Ridículas Ahora vivo Con lo más simple Y soy más Estoy en más paz Y armonía Vivir sencillamente No significa Carencia Conozco gente Que ya no caben En su casa De tantas cosas Compran aparatos Para hacer ejercicio Y luego terminan Como tendedero De ropa ¿Cómo podemos Perfeccionar Lo que hacemos Para alcanzar El propósito Y es a través de No La comunicación Sí Pero es a través De La temporalidad Vivir el aquí Y el ahora Si estás sufriendo Es porque No estás aceptando Lo que estás viviendo Y lo quieres cambiar Tu mente Está en el pasado Comparando Cómo te iba mejor Con esa pareja Con ese trabajo Como ahora Con la edad Ya vamos peor Me pasó Por mucho tiempo Y fue cuando Me fue una crisis Impresionante Cuando hacemos Los cambios Hacemos el cambio Y no esperemos Que todo va Va a ser maravilloso La mente Comienzas a pensar En la gente Si no van Van fluyendo Las cosas Comienzas a pensar A lo mejor Me equivoqué Comienzas a dudar Y ahí es cuando Más Te sumerges Pero entre más Depresión Más difícil Desafortunadamente Salir Porque atraes Más energía negativa Energías Del bajo astral Que traes pegados Y no te das cuenta Es por eso Que agradecer Cuando estás Agradece Agradece Sal Practica el arte Mantente en el aquí Y en el ahora Ocúpate Pero aprende Estar solo Sola De otra manera Llega la crisis Queremos Ese vacío Que sentimos Llenarlo Con la presencia De alguien más Y al principio Está bien Pero luego La relación Cuando estás Con alguien Mucho tiempo Va a haber fricción Eventualmente Es por eso Que relacionarse En vez de tener Una relación Con alguien Es lindo Cuando pasas Un tiempo Y después Te separas Pero cuando Solamente Estás Todo el tiempo Juntos Pegados Mucha gente Cree que eso Es el amor ¿A dónde vas Hasta cuando vas Al baño? ¿A dónde vas? Al baño Ah ok A ese grado Es como Se pierde la magia Es horrible Para mí Pero lo que La sociedad Te dice Dime todos Tus secretos Somos uno Dime todo Voy a compartir Pero soy yo Eres tú Eres mago De luz O de sombra Con tu ejemplo Todos somos magos Estamos creando Esta magia En la vida La pregunta es Eres luz O eres sombra Y no por lo que decimos Sino por lo que hacemos Gratitud infinita A las personas Que se han unido Al Facebook Si te deseas Compartir Autoconocimiento Tomar mejores Decisiones Información Que te ayuda A elevar tu vibración Te invito Kamanipala Conócete a través De una sabiduría Ancestral Con tu carta natal maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Archivo 35 páginas PDF Con información Valiosísima Y un video Personalizado 35 minutos De una manera Terapéutica Simple Que te sirve Como una herramienta Para vivir mejor Para finalizar La lectura De las cartas Del alma Aquí vemos la imagen Como siempre Bellísima Estas imágenes De Virginia Flip Philip Y bueno Somos los pensamientos Todo lo que somos Surge Con nuestros pensamientos Con nuestros pensamientos Construimos El mundo Habla O actúa Con una mente Impura Y los problemas Te seguirán Como sigue La carreta Al güey Habla O actúa Con mente Pura Y la felicidad Te seguirá Como tu misma Sombra Inseparable Inseparable Buda El cielo Y el infierno No están allá afuera Están dentro de ti Y tu decides Si abres La puerta Del cielo O la del infierno En este instante Construyes tu mundo En este instante Escoges Entre tener una mente pura O una mente impura Entre el mundo de las ilusiones O de la verdad Entre la venganza O el perdón Entre el amor O el miedo Entre seguir siendo una víctima O dejar de serlo Entre el ego O tu ser Eso es lo que significa Tener libre al medrío Eso es lo único Que tú puedes escoger Rapitud infinita Te amo En armonía Para toda la humanidad De acuerdo a la voluntad divina Bajo la gracia De manera perfecta Gracias madre padre Unabku Por todas las bendiciones Hay un unabku Eva Maya Ema Ho Sea la paz De la naturaleza Del cosmos En todos Y en cada uno Y la que es Un abdLo Y en cada uno Que tú puedes escoger El conceito Urg retrouver Todavia Es ocurrigido A la palabra